Pichintún 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 Que bonito Pichintún Maya, paya, quinsa, pusi Hola, estoy aprendiendo a contar en mi lengua, el aimara Me llamo Cristel y vivo en el pueblo de Pachica Cristel, una niña aimara Pachica está en una quebrada en medio del desierto El agua del río Tarapacá es muy importante para nosotros Podemos tomarla y regar nuestros cultivos Como el maíz, el cebollín, espinacas y perejil Mi mamá es la persona que más me gusta en el mundo Ella trabaja plantando ricas verduras Cuando alguien necesita algunas para cocinar Va a nuestra chacra a comprarlas En la chacra de mi familia tenemos corderos Gallinas Mis puyis Que son ratones con una colita chiquitita Mis animales favoritos son el conejo y el yamo Me encanta hacerles cariño Los yamos son muy inteligentes Cuando salen a pasear Vuelven solos después de comer un rato Mi juego favorito es atrapar al Cuyi Ponemos una caja y lo persigo por todo el corral A veces hacemos competencias con mis amigos ¡Te vié! Esta es mi casa Acá vivo con mi mamá, mi papá y mis tres hermanos A mi mamá le gusta mucho tejer Y teje con un telar Teje lindas fajas Anacos abrigaditos Y aguayo de todos los colores Mi mamá usa lana de cordero De llamas o de alpacas La más suavecita de todas Pintamos la lana con colorantes naturales Que sacamos de la tierra y de las plantas Me gusta cuando mi mamá me cocina la calapuca Este plato es muy rico Tiene maíz pelado, carne, cebolla, cilantro, ajo, pimienta, ají y papas ¡Uf! Tiene muchos ingredientes Quiero aprender a prepararla En invierno, cada 21 de junio Los seis maras celebramos nuestro año nuevo Subimos hasta la punta del cerro Y esperamos la llegada del primer rayo del sol Los seis maras siempre agradecemos a la madre tierra Por todas las bendiciones que nos han dado Hola, yo soy Criste Y este es mi traje Esto se llama Axo Yo, mi abuela y mi mamá Lo tejimos para bailar en el carnaval dislo Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún En el bosque y en el mar En la pampa y el salar En los cerros y en las islas Van los niños a jugar Pichintún, pichintún ¡Qué bonito pichintún! Pichintún, pichintún ¡Qué bonito pichintún! Pichintún, pichintún Con el hielo del glaciar Con el hielo del glaciar Con el viento y su cantar Bajo el cielo azul brillante Van los niños a jugar Pichintún, pichintún ¡Qué bonito pichintún! Pichintún, pichintún Pichintún, pichintún Gracias por ver el video.